Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Laura Y yo soy Jennifer Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mi Mundo en el Campo Y en el video de hoy, vamos a ir por unos cerditos que compramos Y vamos a ir toda la familia, hasta Isabela y nuestra hermanita chiquita Así que, ¡vamos! Ya vamos llegando a la casa de Don Arley y la señora Nubia, que es, donde nos van a vender los cerditos, así que ¡vamos! ¡Bellito, bellito! ¡Bellito! ¿Cómo se le ponen a su hija? Se parece a niña, pero es una chiquita Un bellito tan bonito Ya vamos a ir por los marranitos Ya llegamos a las cuchillas donde están los marranos ¿Cómo se le ponen a la ley? Primero los cerditos, los marranos A ver cómo es el negocio El puerto me asustó ¡Ese marrano me asustó! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonito es ese su marranos! ¡Solamente hay tres! Acá hay dos y acá hay tres vamos a entrar para que se van a nacer bueno perrita bueno si que no le tenía miedo van a poner un morrónito en estos costales que vamos a esperar ay cuáles marranos que se logró que bonito vamos a tomar el morrónito vamos a tomar el morrónito ya vamos para la casa a llevar los morranitos a la coche de la cerda que nos va a comer la noche ya van mucho porque ya no les gusta que los carguen así como que se lastiman y que si no les gusta ya llegamos a la cochera y mi papá va a meter los morranitos acá que bonito que bonito papi es el morrónito es el morrónito bueno ya tenemos los dos morranitos es para cada una y más o menos en un mes compramos el de Isabela y lo vamos a cuidar mucho para que sean muy gorditos ya trajimos los morranitos a la cochera y son dos morranitos y un morranito y le damos muchas gracias a mi papá por habernos los regalado gracias papi bueno fuimos a tenernos en la tarde porque sea en medio de día como hace mucho jalón ellos a veces se ahorran vamos a cuidar a muchos de nuestros morranitos y les vamos a dar comida no olviden apoyar este canal mi mundo de champo espero que les haya gustado el video suscríbanse denle mucho like a este video activan la campanita de notificaciones yo soy Laura yo soy Jennifer yo soy Luisa y chao y chao